...de la sierra, tiene la historia que he traído que por esas tierras, soltando la entera entre aquellos pinos santos, de Cacería y Andaladea se enfocó en valida, cuando trae lámina entre que brujo no se deja, hasta que saldo enanos no es hombre de guerra, pero no es cualquiera solo el mundo ha denostado Creen que está cerca la gloria, pero es un besor al chorro, solo a la memoria de su trayectoria su riego por maos rollos, nadie superó su historia